SER PODCAST Comienza en cadenaser.com, Play Segunda, con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera, Play Segunda. Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 362 de Play Segunda y bienvenidos a la sexta jornada en Segunda División. Quizás en la quinta hayamos visto además ya el gol de la temporada. Y no lo digo solo por la belleza del tanto, sino por el momento, por el minuto y por cómo se había llegado hasta allí. A falta de dos minutos, el Mirandés ganaba 3-1 a la Andorra, pero llegaron al descuento con empate a tres. Y entonces, en el 97, en la última jugada, Carlos Martín hizo magia. Con un gol de tacón propiciado por un control de espaldas en carrera, taconazo desde el punto de penalti y 4-3. El delantero Jabato que lleva cinco goles y una asistencia y es pichichi de segunda en tan solo cinco partidos. Pero que tiene gol no es de ahora. De hecho, la pasada temporada, Carlos Martín marcó 20 goles en el filial del Atlético de Madrid, más tres con el primer equipo. Dos en la Copa y otro en un amistoso. Viendo la falta de gol que tienen los mayores, lo mismo el Cholo Simeone se está tirando de los pelos. ¿Será Carlos Martín el pichichi a final de temporada? ¿Será su gol el mejor del año en segunda? No lo sé, pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Emanuel Sandovalo nos mandamos, arranca Play Segunda. A casa, a casa he mandado a José Antonio Duro. Le he mandado esta semana de vacaciones, que ya está bien trabajar todo el verano. ¿A quién se le ocurre, macho? No va a dejar mal a los demás porque curra más que ninguno. Así que le he dicho duro, esta semana paras, te vas donde quieras y el próximo jueves vuelves aquí. Y comentamos la jornada en Play Segunda. Que no esté duro, la verdad es que me viene muy bien, porque así entre vosotros y yo solos puedo contaros todas las cosas importantes que ha habido esta semana, que han sido muchas. Una noticia que ha ocurrido esta semana preocupante y dos sonidos que también, la verdad es que tienen cierta gravedad. Vamos a empezar con la noticia que hemos conocido en las últimas horas y es que el Real Oviedo, el pasado martes por la tarde, hacía oficial que Víctor Camarasa es baja sin edíe, no saben cuándo va a volver por culpa de problemas de salud mental. Algunos dicen que estas enfermedades no existen y no le dan importancia. Es un tema muy serio y no solamente afecta a toda la sociedad, sino que a deportistas o futbolistas que creemos que lo tienen todo y que no tienen ningún problema, pues resulta que también les pasa. Así que, Cali González, esa es la noticia, comunicado oficial del Real Oviedo y Camarasa, que no sabemos cuándo va a volver, pero al que le deseamos y mandamos mucho ánimo. Muy buenas. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Pues después de dos jornadas consecutivas fuera de la convocatoria, a pesar de que se estaba ejercitando con normalidad durante la semana, Víctor Camarasa y el Real Oviedo han decidido que el futbolista se quedó de baja por un periodo de tiempo indeterminado, según ha informado el Club Carballón, con el único objetivo de cuidar de su salud mental. En el comunicado, el Oviedo mostraba su apoyo incondicional al futbolista, pedía respeto por su privacidad y destacaba la valentía del jugador para dar este paso adelante. Hasta el momento de las cinco jornadas que llevamos de competición, Camarasa había sido titular en tres de ellas y, de hecho, uno de los dos goles que lleva el equipo a favor fue anotado por el propio centrocampista en el empate ante el Racing de Ferrol en el Carlos Tartiere, un jugador que en Oviedo se volvió a sentir futbolista después de un calvario de lesiones, aquí volvió a jugar un partido de titular tres años después, aquí volvió a marcar un gol cuatro años después y, en verano, además, la afición pedía de forma unánime su renovación para que pudiese ser una pieza clave en esta temporada, una renovación, además, que posteriormente fue anunciada por todo lo alto, por parte del club. Así que desde aquí darle todo el ánimo del mundo y la fuerza al bueno de Víctor para que se recupere bien y que ya estamos contando los días para volver a verle sobre el terreno de juego. Pues ojalá vuelva cuanto antes y que sea pronto y recuperado, que es lo importante para Víctor Camarasa. Si de la última jornada me preguntáis qué es lo peor y qué es lo mejor, bueno, lo mejor seguramente sea el gol con el que hemos abierto, el gol de Carlos Martín de Tacón para darle la victoria al Mirandés por 4-3. Y si me preguntáis qué es lo peor, bueno, pues lo peor ocurrió en la victoria del Zaragoza por 1-3 en Cartagena porque iba en 1-2, llega Víctor Mollejo, marca el gol que sentencia el partido y no se le ocurre otra cosa que celebrarlo tocándose los genitales. Bueno, cuando acabó el partido el bueno del delantero de Zaragoza pidió perdón, se dio cuenta de lo que había hecho, de que lo había hecho mal. También le dirían sana disculparte porque esto no va a sentar bien y lo hizo. Así salió Víctor Mollejo a zona mixta para pedir perdón. Pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Creo que es un gesto que evidentemente no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío evidentemente me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. No es excusa, pero no era nada significativo. Así que pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y desde aquí decir que lo siento y ya está. Disculpas aceptadas. Es un gesto feo, desafortunado y que no lo pensó y que no iba dirigido a nadie, pero mejor no hacerlo, ¿vale? Así no te pasa que la liga te denuncie y que luego te sanciona el comité de competición y te pierdas unos cuantos partidos por haber hecho un gesto sin pensar mucho en lo que estabas haciendo. Y decía que si lo bonito era el gol de Carlos Martín para el Mirandés, claro, le daban la victoria al conjunto Jabato y la gente de Andúbal lo disfrutó. Pero eso supuso que otro equipo y sobre todo otro entrenador se enfadaran y mucho. Porque después de ir perdiendo e igualar el partido y que en el descuento te hagan ese gol que te deja un poquito en ridículo, pues a Eder Sarabia, el técnico de la Andorra, la verdad es que luego en la sala de prensa no lo siento muy bien. El partido es un desastre absoluto que hemos hecho porque nos hemos confundido. Nos hemos confundido, nos hemos pensado que el fútbol es pasarse la pelota y demás. En el fútbol hay otras muchísimas cosas. La primera parte que hemos hecho es una vergüenza. Es una vergüenza así de claro, se lo he dicho en el descanso. Es un desastre, es un desastre absoluto y este no es el camino. Bueno, dijo esto de Sarabia en la sala de prensa, pero antes se lo dijo a los jugadores en el vestuario. Eso es lo que hay que hacer, no hay que salir solo a la sala de prensa a rajar. Hay que decir primero a los jugadores a la cara y una vez que se lo has dicho a ellos, pues si quieres sales a la sala de prensa y les dejas en evidencia por ese gol que les han metido. Bueno, seguramente que también a los jugadores de la Andorra esto no les vuelva a pasar. Así ha venido la semana, la jornada. Estos han sido los sonidos más importantes de los últimos días. Hemos escuchado la rajada o una de las mejores rajadas o más fuertes de lo que llevamos hasta ahora de temporada de un entrenador en segunda división. Pero hablando de entrenadores, cada semana analizamos la actualidad con uno en play segunda. Y el de esta semana debuta este jueves. Vamos a darle la bienvenida. Pues como cada semana en play segunda vamos a analizar los últimos siete días con un especialista en la categoría. Y esta semana lo vamos a hacer con Luis Miguel Ramis, que hasta hace nada fue técnico del Club Deportivo Trenife. Mister, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Venimos a escuchar a nuestro compañero Cali González hablar de esa baja de camarasa por problemas de salud mental. Qué importante es hablar de esto para los que no entienden que es un problema gordo y que se está repitiendo más en nuestra sociedad. Lo que nos llama la atención es que le pasa en futbolista, ¿no? Bueno, le pasa mucho al deportista, sí. La presión, las lesiones, las dificultades de la temporada, bueno, el esperar, los rendimientos que luego tardan en llegar, el sentirte tú a gusto con lo que haces en el día a día, que es muy exigente también, para estar preparado para la competición. Bueno, a veces todas estas cosas pasan factura en el deporte y en el fútbol, pues no es una menor consecuencia. Y hay que darle visibilidad porque es un tema importante, tanto en los deportistas como en la sociedad en la que vivimos. Como importante es, Luis Miguel, el inicio de temporada que está haciendo el Real Zaragoza. Yo no sé si recuerdas en los últimos años un equipo que empezara la Liga con tanta contundencia, como lo ha hecho el equipo de Griba. Bueno, no es normal. No es normal que en cinco partidos no tengas algún partido en el que tengas tres puntos, ¿no? Pero, bueno, ha cogido una buena dinámica, ha hecho un buen equipo, muy compensado, aunque ahora con algunas lesiones pues empiezan a aparecer los problemas para los partidos de competición y siguen, bueno, con un mensaje de sus trabajos de la temporada pasada, lo cual también forma un punto de partida de base importante para no arrancar de cero y ya empezar a dar, bueno, pues el máximo desde el inicio del campeonato. Y, bueno, pues de momento los partidos no se están sacando adelante con mucha consistencia, con mucha madurez y eso se está viendo recompensado en puntos. Obviamente, bueno, muchos equipos durante las temporadas pasadas también tienen rachas de muchos partidos sin perder, igual que hay otros muchos, lógicamente, que las tienen sin conseguir sumar, ¿no? Esto es muy largo y todavía es prematura aventurarse a posicionar a ninguno de los equipos en nada con respecto a lo que supondrá final de temporada. Pues sí, la segunda división son 42 jornadas, yo siempre digo que es un maratón que en vez de 42 kilómetros tiene 42 partidos y es cuestión de rachas, a veces son buenas, a veces son malas, la de Zaragoza ahora es buenísima, pero bueno, es el nombre propio de este inicio de temporada en cuanto a equipos, en cuanto a jugadores, míster, el nombre ahora de moda en la segunda quizás sea el de Carlos Martín, que yo no sé si el delantero del Mirandés ha marcado o el gol o uno de los golazos de la temporada. Sí, bueno, el Mirandés suele apostar, le ha funcionado bien y lo repite temporada tras temporada por gente joven, de mucho, sobre todo, de mucha ilusión por competir, de mucha ilusión por crecer, eso lógicamente se ve en el día a día, luego se traslada a la competición, y bueno, pues siempre jugadores que asoman de otras categorías en los últimos años que están preparados, porque ahí lo demuestran para competir en la categoría, bueno, ha arrancado con muy buenas sensaciones y con muy buen rendimiento, pero vuelvo a insistir, las temporadas son muy largas Es decir, para hacer una temporada completa, pues hay que esperar un poquito, porque la temporada tiene muchos vaivenes, no solo a nivel colectivo, sino también a nivel individual, pero, bueno, bien es cierto que todas las temporadas aparecen chicos jóvenes que se abatan más rápido, ¿no?, a lo que necesita la categoría, como es el caso de este chico. Bueno, pues son ejemplos de gente que ha empezado muy buena temporada, ¿eh? El Zaragoza, Carlos Martín, otros sin embargo, es todo lo contrario. ¿Tú que te has enfrentado a ellos hasta hace muy poquito? ¿Qué le pasa a Leibar? ¿Sorprende desde fuera que esté tan mal? A ver, mira, en la categoría hay muchos que empiezan bien, y por contrapartida tiene que haber algunos que no empiecen bien, porque todos no caben en las seis primeras posiciones, ¿no? Yo no me aventuro todavía, he llevado cinco jornadas jugadas a pronosticar qué puede pasar durante la temporada, porque no tenemos todavía, es verdad que hay sensaciones de equipos, resultados, que nos posicionen la clasificación, pero, bueno, a pronosticar qué es lo que va a suceder no es fácil y sería prematuro, porque la muestra que tenemos hasta la fecha no es lo suficientemente amplia como para De Quinas. Es verdad que los equipos que van sumando puntos, pues eso que tienen la clasificación y más cerca de conseguir un objetivo de base importante que es seguir el fútbol profesional el año que viene, ¿no? Pero, bueno, hay equipos que se les atraganta a los inicios, que, bueno, no tienen ese punto todavía competitivo entre jugadores, porque vienen también del año pasado de algún varapalo, lo cual pesa y cuesta reconstruir otra vez el equipo para que vuelva a competir a alta intensidad. Y en esta categoría tienes que dar el límite en todos los partidos, porque es muy igualada y la categoría la deciden los colectivos y los equipos, no los talentos individuales que aparecen cuando el equipo funciona, ¿no? Entonces entiendo que los equipos que no están encontrando esos resultados es porque todavía no han encontrado ese engranaje colectivo que les haga ser más fuertes y tener grandes posibilidades durante el partido y solucionándolo. Mira, por ejemplo, a veces en los inicios de temporada lo que funcionan son los bloques o mantener los bloques de la temporada anterior. Le está pasando al rival de Leibar este fin de semana, que es el Racing de Ferrol. Seguramente mantener ese bloque que consiguió el ascenso hace que en las primeras jornadas el equipo compita mucho mejor que otro que se acaba de crear hace poco, ¿no? Bueno, muchos equipos. Casi siempre, todas las temporadas, los equipos que logran el ascenso de categoría no les suele ir mal. No les suele ir mal. Suelen posicionarse o suelen sumar puntos. Y no les sorprende la categoría porque, bueno, vienen de una trayectoria en la que han tenido unos niveles de exigencia para ascender de categoría altísimos. Tienen buenos jugadores, se refuerzan bien también y suelen dar un buen rendimiento. Con lo cual, bueno, eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Pero vuelvo a insistir, igual que hablamos de equipos más potentes que se supone que se tienen que dejar poco y que ahora se están dejando demasiados puntos, pues estoy convencido que a lo largo de la temporada todo se va a ir colocando poco a poco en su sitio. Que algo tardará más o unos equipos tardarán más que otros, seguro. Pero al final las 42 jornadas sí te posicionan realmente donde tú vas trabajando, donde vas mereciendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un poquito prematuro valorar rendimientos a largo plazo más allá de valorarnos en su justa medida que son estas cinco jornadas y las que cada uno está donde merece, pero que esto todavía queda mucho por delante. Eso me lo decía mucho Ankela en Prisebundación. No te fijes ahora al principio en la posición de cada uno. Fíjate en los puntos, porque son los puntos los que luego te van colocando en el sitio. Claro, a ver, hombre, lógicamente es mejor tener a estas alturas 15 puntos que tener 3, porque esto ya te dan 12 puntos de distancia y te acercan mucho más a esos famosos 50 puntos que dan muchísima tranquilidad, ¿no? Y puedes empezar a estar pensando en otros objetivos, porque es así la temporada. Pero es que los objetivos en segunda división son de semana en semana, ¿no? No te puedes ir a... Hay equipos la temporada pasada en los que de repente se les veía imparables porque no paraban de sumar puntos y de repente les aparece un bache por diferentes circunstancias en las que se dejan puntos y vuelve otra vez la precipitación y las dudas, ¿no? Esto le va a pasar a todos los equipos antes o después, ¿no? Ahora, en el principio de temporada ya le han pasado a algunos, pero estoy convencido que durante la temporada es muy difícil que un equipo no pase por algún vaivén que desestabilice o que genere alguna duda. Le pasó al Levante, que tuvo casi una vuelta entera ganando. Le pasó al Eibar, que estuvo más de un mes sin ganar. Le pasa a todos durante la temporada. Las dos últimas, míster, supongo que te alegras de lo bien que ha empezado la temporada para el Trenife. Por supuesto, sí, sí. Mantienen muchos jugadores de la temporada pasada, han firmado bien, la gente se ha ilusionado, tiene un entrenador muy sensato que está aprovechando muy bien las características de los jugadores, que tiene claro cómo hacerlo también a nivel colectivo. Bueno, parece y se ve en los partidos que los jugadores siguen en esa línea y, bueno, por suerte hasta el momento se ha traducido en puntos, que es lo que te da tranquilidad en el día a día para seguir trabajando. Por lo tanto, ese era uno de los objetivos del club, seguir o aumentar esa ilusión en el aficionado para ver al equipo donde queremos o donde creo yo que por historia merece el Trenife y, de momento, las cosas van bien. Pero igual que soy cauto y tengo precaución con otros equipos, pues exactamente igual. Y ellos, todos los equipos son conscientes en los que el día a día tiene que ser exigente porque es lo que te acerca la victoria el domingo y lo que da confianza y lo que te hace crecer en la clasificación. Prudencia, que es una marca habitual en la segunda división. ¿Y la última, Ramiz? ¿Qué hace un entrenador a la espera de que salga algún banquillo mientras no tiene equipo? Pues ver fútbol y preparar, conocer más los equipos, conocer más a los jugadores, bueno, seguir la liga, analizar los momentos de los equipos, las estructuras de los equipos, bueno, disfrutando de lo que nos gusta y de lo que tenemos que estar preparados y formándonos continuamente y aprendiendo continuamente para, bueno, cuando llegan a esa posibilidad que nos ilusione, pues estar preparados para empezar ya con trabajo hecho, ¿no? Con trabajo hecho y sabiendo un poco qué es lo que quieres de tu equipo y sobre todo, pues intentando tener o trasladarles la idea a los jugadores de la forma más clara y sencilla posible para que cuanto antes cojan la idea. Y esto es conocer a los equipos, conocer a los jugadores, conocer al club y, bueno, eso lógicamente tiene un trabajo en el día a día que aprovechamos ahora que tenemos tiempo para ir moldeándolo, ¿no? Así que estudiar y prepararse. Mientras llega ese momento y esa oportunidad, Luis Miguel Ramiz, que muchas gracias por estar ratito en Play Segunda y nada, que si mientras no tiene banquillo, te gusta y te apetece que muy de vez en cuando te peguemos un toque para analizar la semana, por nosotros encantados. Claro que sí, cuando queráis. Ya sabéis que todo lo que se habla de fútbol para mí es maravilloso. Pues, míster, muchas gracias. Muy bien, un saludo a todos, gracias. Pues ya hemos escuchado a Luis Miguel Ramiz. Hemos analizado con él la semana en Segunda División tanto lo que pasó en la pasada jornada como lo que se nos puede venir por delante en esta. Así que ahora lo que vamos a hacer es, como diría el Cholo Simeone, ir partido a partido, desgranando, como va a ser la jornada 6 en la Segunda División del Fútbol Español, en la que sigue líder el mismo de la semana pasada. Pero todavía más, todavía con más puntos, porque el Zaragoza lleva pleno. 15 puntos de 15. Y este fin de semana, el viernes a las 9 y media de la noche, recibe al Racing de Santander, que es sexto. Así que se enfrentan el líder y el sexto, el que marca la zona de playoff y el que lidera ahora mismo la tabla. Así que, a priori, y sobre el papel, parece un auténtico partidazo. En Zaragoza está Juan Carlos Lluvero. Hola, Lluven, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. En Santander tenemos a Óscar García Mayo. Hola, Tocayo, buenas tardes. ¿Qué pasa, Tocayo? Muy buenas. Lluvero sigue el pleno tras ese 1-3 a Cartagena. Vamos, ni los más viejos del lugar tienen que recordar un arranque así del Zaragoza, imposible. No, no lo recuerda nadie porque es un arranque ya que es historia en el club, ¿no? Jamás había firmado estos números a lo largo de su historia. Cinco victorias en las cinco primeras jornadas de liga. Y lo único que, por poner una nota negativa, encajó el primer gol de la temporada, aunque para notas negativas fueron las lesiones que sufrieron futbolistas como Carlos Nieto, que se va a perder entre cinco y seis meses de temporada. Y también Francho Serrano, que va a estar alejado de los terrenos de juego en torno a un mes. Y fíjate que hasta el momento no había habido ningún contratiempo tampoco en lo físico. Bueno, pues el suplente de Carlos Nieto, el lateral izquierdo francés Lekets, pues esta mañana también ha sufrido un problema muscular y está prácticamente descartado para jugar el viernes en la Romareda contra el Racing. Por lo demás, sí que es cierto que el Zaragoza va viento en popa y que la ilusión, bueno, ha pasado a ser ya euforia en toda la afición blanquilla. Pues el Zaragoza empieza a tener los primeros problemas o los primeros contratiempos de la temporada. Ahora hablamos de otra posible baja, pero antes, Óscar, viene el Racing de ganar 1-0 a la Moribeta. Son sextos en playoff y un equipo que en las últimas temporadas está acostumbrado a ser ascensor, subir o bajar o estar abajo, pues ha empezado la temporada muy, muy bien. No, a ver, la cosa ha cambiado mucho desde que la llegada de José Alberto. Ya el año pasado había números de playoff y ahora mismo es que estás directamente en playoff. El otro día ha sido un partido, la verdad, que feo. El Racing tiene esa gran ventaja de que se adapta a diferentes formatos. Puede ser un día que quizás arrolla al rival como Leibar. El otro día más soro en el borde del área o directamente ir a apretar arriba como contra el español y no ganar. Pero la sensación que tiene el racingismo es de optimismo y de que sí, que enfrente hay un equipo que es un equipazo, que en su primera comparecencia del presidente ya habló de ello y estamos hablando del mes de agosto. Así que con muchas ganas de poder mojarle la oreja ahí en la romared al Zaragoza, que es un campo que se le da complicadísimo al Racing. Bueno, y es un campo que al Zaragoza este año se le da bien porque al Zaragoza se le ha andado bien hasta ahora los cinco campos en los que ha jugado, tanto el suyo como el de fuera. Contratiempos, por lo que decimos, la lesión de Nieto, la de Francho y, bueno, pues también supongo que va a perder Escribá a Mollejo algún partido por ese desafortunado gesto lluvero. Sí. Que también te digo una cosa, a lo mejor hace años no se le habría dado tanta importancia, pero actualmente, bueno, pues el gesto hay gente a que le recuerda a otras cosas, a otros gestos y a otras personas y la verdad es que ha sentado mal, aunque ha pedido perdón Mollejo, pero eso no quita que vaya a tener una sanción. Sí, y está claro que se equivocó a la hora de celebrar el gol como lo celebró, que era su primer gol de la temporada, el tercero del Zaragoza en el Cartagonova. Dicho esto, ni quiso ofender a nadie, ni iba dirigido a nadie, ni a los futbolistas del Cartagena, ni a su afición, ni al equipo arbitral, pero es un gesto feo. Pidió disculpas prácticamente minutos después de acabar el encuentro, a través de un vídeo que publicó el Real Zaragoza en sus redes sociales, y ahora pues el futbolista está a la espera ya del comité, y mientras no puede hacer otra cosa que seguir entrando, seguir trabajando, y bueno, pues poder estar a disposición de Fran Escribá, no puede hacer otra cosa al chico, una vez que ya ha pedido disculpas. Y Óscar, en cuanto al Racing, se va a aprobar Lago Junior, a ver si llega ese partido del viernes, Lago Junior, que es uno de los hombres diferenciales de este Racing de Santander. Y que no va a llegar, yo creo, porque vamos, muy complicado, lo poco que ha podido correr son cinco minutucos, y rápidamente ya hacía gestos a los fisios de que algo no iba bien ahí, se descartó la rotura de fibras, como contábamos en Ser Deportivos Cantabria, tiene una contractura, pero claro, la contractura al final le ha impedido, yo creo, en este caso que llegue para el partido del viernes, frente al Real Zaragoza. Por otra parte, quien es la baja, y en este caso que la gente, yo creo que ahí, del público maño que más le gustaría ver es a Jorge Pombo, que también está lesionado, y con una fecha sin edíe de vuelta, porque se lesionó a una semana de arrancar la liga, el 5 de agosto, y todavía ni siquiera hace parte el trabajo en el grupo. Esos dos, más Dani Fernández, son las tres bajas que cuenta José Alberto para el partido. Bueno, pues así están las novedades y la última hora de el que va a ser además el primer partido de esta sexta jornada, ese Real Zaragoza Racing Club de Santander, se enfrentan el primero en la tabla contra el sexto, los dos vienen de ganar en la jornada anterior y se presenta como uno de los partidos más atractivos de esta jornada en la segunda división. Así que, Juvero, Óscar, que veamos un partidazo, que disfrutemos del encuentro, y nada, que el próximo viernes gane el mejor. Un abrazo, señores. Os pisáis ahí. Bueno, os pisáis ahí a la vez al despedir, vamos a ver si luego os pisáis o no durante el encuentro. Eso hay que verlo. Pállame, que Germán rasca mucho, así que solo tengo que avisarle. Hasta luego, Óscar. Hasta luego, Juvero. Hasta luego. Adiós. Bueno, estos son los partidos de los primeros de la tabla. Segundos en el Real Club Deportivo Español, en ascenso directo. Y ojo a los que vienen por detrás, que son Leganés y Tenerife, que han hecho un comienzo de temporada también muy, muy bueno. El Sporting Tenerife se juega el domingo a las nueve de la noche, un Tenerife que es cuarto, que tiene doce puntos y que hace nada. El doce de septiembre, el pasado martes, ha recordado su primer partido en la segunda división. Fue un doce de septiembre del cincuenta y tres. Desde entonces, mil setecientos treinta y dos partidos en segunda en setenta años. Viene de ganar el Tenerife 2-0 al Albacete, así que celebra este aniversario con cuatro victorias de cinco y con solamente un gol en contra. Con un Tenerife que además lo está haciendo muy bien Enrique Gallego, que ya ha llevado goles en lo que llevamos de temporada. Y ojo a lo bien que ha empezado Juan Soriano, el portero. De hecho, si echamos la vista atrás y recordamos cuando hizo un buen inicio de temporada Soriano en el Tenerife, fue hace dos. Y ese año el Tenerife acabó jugando play-offs contra Las Palmas. Así que en la isla están ilusionados, como lo están también ilusionados en Leganés. Son terceros en la tabla. Llevan cuatro victorias consecutivas. Tan solo un gol en contra. Cuatro porterías a cero. Y visitan al Elche el próximo domingo a las seis y media, el conjunto Pepinero, buscando también un fallo del Español o un fallo del Zaragoza para encaramarse a los puestos de ascenso directo. Bueno, estos son los equipos que han empezado la temporada bien, pero hay otros que no han empezado tan bien. Acabaron las dos últimas con dos varapalos importantes porque se quedaron a puertas de subir a primera división. Y la verdad es que el nuevo proyecto del Eibar, de Joseba Echeverría, no ha empezado todo lo bien que querrían. El Eibar, que este domingo a las cuatro y cuarto de la tarde recibe al Racing de Ferrol, que es el equipo revelación de este inicio de temporada. Así que a hablar de ese partido nos vamos en Eibar. Roberto Ramajo, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Óscar? Arrachas León, buenas tardes. Muy buenas. Y en Ferrol está Raúl Salgado. Hola, Raúl, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues, Robert, colista con una victoria y cuatro derrotas tras perder en Burgos. Yo no sé cómo están las cosas por ahí, pero como decía Linares en el ciclismo en la SER, a mí no me gusta cómo caza la perrita. No, 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 la cosa pinta francamente mal, la verdad. A ver, es un inicio completamente inesperado, ¿no? Nadie podía pensar que a pesar del cambio de rumbo con el entrenador, que no tiene nada que ver Joseba Echeverría con Gaisca Garitano, que este equipo pudiera empezar tan mal. Es que ha empezado fatal. No solamente ya de resultados, sino también de sensaciones. El equipo no termina de conectar a lo que quiere el técnico Elgo Ibarres. Entonces, defensivamente hablando, ha perdido la solvencia que tenía la pasada temporada. Y es que es verdad que ha habido refuerzos, es verdad que se ha cambiado la plantilla algo, pero lo fuerte que tiene este Ibarres y por lo que se ha peleado todo el verano es precisamente para mantener el bloque de la pasada temporada. Con lo cual, a pesar del cambio de entrenador y a pesar de que es verdad que siempre necesitas un tiempo de adaptación, nadie esperaba que empezara tan mal. Y las aguas bajan revueltas, muy revueltas en Eibar. El último partido en casa ya hubo pitos y gritos de directiva de emisión. La propia presidenta Amaya Gorostiza ya salió la semana pasada diciendo que incluso cuando ella se marchó en coche de Ipurua del estadio, hubo incluso aficionados que le increparon y le insultaron cuando iba en su coche por las calles de Eibar, que recordamos que Ipurua está en medio del núcleo urbano de la localidad armera. Y veremos a ver qué pasa en ese partido frente al Racing de Ferrol porque la afición otra vez vuelve a estar con la mosca detrás de la oreja después de los dos últimos fichajes que ha hecho el club armero porque no está nada contento la afición con cómo se ha gestionado el mercado de este verano. Ahora hablamos de ese mercado, pero antes déjame que le pregunte a Raúl porque, claro, el Racing viene de empatar a dos con el Villarreal, resiste como uno de los equipos invictos y de lo mejor que tiene este equipo, que es que me cansaré de repetirlo, lo repito a lo mejor todos los programas, lo mejor que tiene la defensa, que segunda Raúl es fundamental. Sí, sí, desde luego. Como ya lo fue el año pasado, en ese bloque del ascenso de primera federación a segunda sigue siendo la línea esencial con jugadores además en un estado de gracia realmente evidente. Leíamos hace escasamente unas horas en el diario AS como John García reconocía que está en el mejor momento de su carrera, lo cual da una idea también de lo satisfecho que está con el rendimiento en lo individual y en lo colectivo en esa línea, que no con tantos problemas como la temporada pasada, pero que ya ha tenido alguno en lo que tiene que ver con bajas. Ha reaparecido David Castro en esta última jornada, de nuevo con un bagaje desde luego excelente en esa parcela, con jugadores que se han incorporado también, pero que rinden a la perfección desde el primer día. El Racing, en todo caso, que aspira a volver a conseguir un resultado completamente positivo, un resultado de tres, porque es verdad que sigue invicto, pero el punto del domingo pasado ante el Villarreal B sabe a poco, teniendo en cuenta que dispuso de muchas ocasiones, especialmente en la segunda parte, y tanto cuerpo técnico como jugadores aspiran a poder olvidar ese particular sabor agridulce y volver con un triunfo de Eibar. Oye, visitar al colista Raúl Damoral, o no es el colista, es el Eibar. Probablemente es más bien el Eibar. Hemos escuchado hace escasamente unas horas en sala de prensa a Sabi Merino, que conoce perfectamente también la estructura, las cualidades del conjunto vasco, y ha dicho que él no espera ni mucho menos un partido sencillo, sino más bien al contrario. Incluso habla de la parte inicial del encuentro, con una intensidad especial que puede poner a prueba el sistema de un Racing, que por el momento ya decimos que resiste incluso con bajas, como son las de Chuca y Nacho Sánchez, que van a terminar probablemente entre la semana que viene o la siguiente, su periodo de ausencia por roturas fibrilares. Son las bajas ahora mismo en el conjunto ferrolano, porque incluso en esta última jornada todo apuntaba a que no estaría Enrique Clemente por sus molestias en Alcorcón. Se quedaron finalmente en anécdota, es algo habitual en Cristóbal Parralo deslizar que pueda ser baja, pero finalmente no es para tanto el asunto. Y lo que sí veremos, tanto que se habla en las últimas horas del caso de Camarasa en el Real Oviedo, un jugador que llega para olvidar tiempos malos, para poder recuperar el vuelo, como es Álvaro Vadillo, veremos si puede tener los primeros minutos teniendo en cuenta que es el último fichaje del mercado esquival para el Racing. Hablando de fichaje, Robert, dos han llegado al Eibar fuera de mercado. Voy a hacer una cosa muy dura, esto lo suelen hacer los equipos pequeños, fichar a jugadores que están en el paro, que no ha fichado a nadie. Lo ha hecho el Eibar, porque ahora mismo es el colista de la segunda división. Ha venido el central checo Stefan Simic, han fichado al delantero franco marroquí Jacín Casmi, que venía de jugar el último año y medio en Leganés. No sé si la gente estará o no contenta con esa maniobra y ese movimiento del Eibar. No, 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 está con la mosca detrás de la oreja. Primero déjame decirte que es curioso cómo Álvaro Vadillo va a volver a Eibar, donde estuvo el año pasado y donde pasó con más pena que gloria, cuando fue un fichaje también en la recta final del mercado y tampoco terminó de funcionar en el equipo armero. Lo que pasa es que había otros argumentos que sí funcionaban en la pasada temporada. No, la gente aquí no está nada contenta, porque es que es curioso cómo... A ver, yo le tengo muchísimo respeto por la trayectoria que tiene César Palacios, pero no sé si por una razón el tema económico, el FERP, el financiero, ajustarse a sus límites salariales, o no sé si porque... Bueno, la idea era que con lo que había el año pasado era suficiente, pero creo que no se ha gestionado bien este verano, o quizá no ha sido capaz, porque no se ha podido hacer otra cosa, ¿no? Pero... Y no se han hecho malos fichajes, que los que han venido no son malos, ¿eh? Pero es que Eibar cerró la ventana del mercado de verano con 22 futbolistas, 22 jugadores, y tú sabes mejor que nadie, Óscar, y todos los oyentes de Play Segunda también lo saben, lo larga que es la temporada en Segunda División. Y si encima juegas el playoff, todavía mucho más, con 22 a mí se me queda muy corto, y él defendía que no, defendía que eran suficientes. Bueno, si eran suficientes no hacía falta, entonces ir al mercado, o seguir mirando el mercado, que es lo que dijo él, para fichar jugadores libres, como ha hecho Eibar en esta semana. No era necesario, ¿no? Si con 22 es suficiente, no era necesario. Pero lo cierto es que Eibar cerró ese mercado de verano con tres centrales, con solo tres centrales naturales, y con solo un delantero centro natural, que es John Bautista, que no parece que le termina de entrar por el ojo al gallo Echeverría. Porque Stoyskov, que lo ha puesto de delantero, para mí personalmente, no termina de rendir como delantero referencia. Es un jugador más, un segundo punta, incluso creo que en el Eibar ha rendido muchísimo mejor jugando un poco escorado a banda izquierda, y entrando ahí a posiciones de ataque, ¿no? Con lo cual a mí se me queda muy corto. Es que encima, en la última semana del mercado, se cedió a Arana, al Racing de Santander, y se le dio la carta de libertad al tiburón, a Blanco Leschuk. Y luego, es verdad que pasó una historia un poco rocambolesca, con Gebrich, el jugador serbio que se intentó fichar a última hora, que estaba todo cerrado con el Lorient, y que luego el chaval no respondía a los mensajes, ni a las llamadas, ni del Eibar, ni de su club, y que le dejó tirado cuando estaban todos los papeles ya encima de la mesa, y estaban ya todos los papeles para darle de alta en la seguridad social. Una historia muy rocambolesca. Y se quedaron con puestos y sin delantero. Pero creo que hay una gestión que a mí algo se me escapa ahí, que creo que no está del todo bien en la recta final del mercado. Y ahora llegan estos dos jugadores. Tú has dicho, Kasmi en el Leganés, que ha metido en la última temporada dos goles en 29 partidos. Sí, en año y medio un gol en cada temporada. Uno de ellos era decisivo contra el Trenif en el descuento para darle la victoria al Leganés, pero no ha sido titular indiscutible, no, no, ha sido un jugador de banquillo de muy poco tiempo. Hablamos de un delantero que viene a un equipo que presumiblemente tiene que pelear por, por lo menos estar en el playoff, que en las dos últimas temporadas ha peleado hasta la última jornada por subir a primera división. Y luego se ha fichado a un central, Simic, que creo que tiene, bueno, es un central internacional absoluto con la República Checa, que estuvo formado en las categorías inferiores del Milán, que ha estado en el hotbook split las últimas temporadas. No tiene mala pinta, no tiene mala pinta. Tiene 28 años, bien o bueno. Creo que no tiene mala pinta. Pero lo que tiene mala pinta es lo que ha pasado en las últimas horas, que también ha mosqueado muchísimo a la afición del Eibar en redes sociales. Tenía este chico unas cuentas supuestamente suyas en redes sociales en las que le daba me gusta a tweets que estaban en contra del colectivo LGTBI. Y el club rápidamente ayer actuó diciendo que no tiene cuenta oficial, que se la han hackeado, que no es suya, que se hacen pasar por él. Todo muy raro, Óscar, todo muy raro. Y claro, esto hace que la gente en Eibar esté con la mosca detrás de la oreja y que esté más pendiente de estas cosas que de lo realmente importante del partido del sábado, que en la situación en la que está el Eibar es vital, porque es colista y nadie pensaba que con la visita del Racing del Ferrol el Eibar iba a estar último con solo tres puntos en este arranque de temporada nefasto. Pues sí, la verdad es que luego pagará los platos rotos Joseba Echeverría, pero durante el verano y durante el mercado de fichajes en el Eibar también se han hecho muchas cosas mal. Luego a lo mejor se hace un Girona, que acabó tocado una temporada porque Lugo con gol de Sandaza le dejó fuera del ascenso, empezó la siguiente arranqueante y acabó jugando playoff a pesar de que la primera vuelta estuvo prácticamente colista o penúltimo toda la liga. Luego se recuperó y volvió a jugar a playoff, aunque tampoco subió esa temporada. Subió luego después, pero bueno, que esas cosas pasan una vez en la vida. No sé yo si volverá a pasar. Así que Raúl Salgado, como escuchas a Robert, visitáis un campo con las aguas revueltas, así que vosotros a seguir así de felices, tranquilos y a lo vuestro. Eso es lo que funciona, ¿vale? No lo de Eibar. Veremos, veremos. Veremos si el espíritu de grupo al que tanto se invoca en Amalata sirve también para poder estar el domingo con un balance, con un sabor de boca mucho más adecuado a eso de las seis de la tarde. Pues Raúl, muchas gracias. Un abrazo. Y Robert, nada, a ver si pones orden allí y enderezas un poco el rumbo, ¿vale? Que lo hagan ellos, nosotros lo contaremos. Hasta luego, Robert. Un abrazo grande a Gour. Pues vamos a hablar del Club Deportivo Leganés, que la verdad es que ha empezado la temporada de forma excepcional, porque de cinco partidos ha ganado cuatro, lleva cuatro victorias consecutivas, además no ha recibido gol en ninguno de los cuatro partidos y encima en la tarde del miércoles presentaron al último fichaje en llegar, que hoy está con nosotros en Estrecer Deportivos. Miguel de la Fuente, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal ese ratito de firma salir en Butarque? ¿Cansa más que un partido o menos? Bueno, está bien. Se agradece mucho a la afición que venga a apoyarnos. Cuando tenemos este tipo de actos y se agradece mucho. ¿Qué tal ha sido la vuelta a Butarque después de dos años? La verdad que muy contento y con victoria, que siempre es importante. Y además apoteósica, porque tú jugaste aquí en Leganés justo la temporada de la pandemia, no había público en la grada. Ver la grada otra vez llena, ver cómo se celebra un gol en Butarque con la gente y encima siendo partícipe de la jugada, tiene que ser la leche, ¿no? La verdad que fue increíble y agradecemos mucho el apoyo que estamos teniendo. Sí, llega a pitar Arcediano Monecillo esa primera tarascada que te pega a Jeremy Blasco. Lo mismo no estamos hablando del 1-0 de Miramón. Bueno, intenté seguir. Yo creía que podía llegar a más esa jugada, que me iba a ir de él. Y bueno, al final tuve la suerte de que le llegó el balón a Miramón y la metimos y pudimos celebrar ese 1-0. Y además, no sé si estaba ensayado, pero sí que contó Borja luego que tenéis estudiado al Huesca, que sabíais que cuando ganaba en línea de fondo el Huesca dejaba un hueco atrás. Y ahí es donde aparece Jorge, precisamente, para remontar la jugada. Sí, al final es una muestra del trabajo de la semana que dio sus frutos. ¿Se puede contar cómo se gestó el retorno de Miguel de la Fuente en las últimas horas al Leganés? Nada, yo lo dejé en manos de mis agentes y del club. Yo ya dije que quería estar aquí. Y al final yo, el último día, estuve en casa, tranquilo, esperando que llegara el momento de que se hiciera oficial. ¿De verdad se espera tranquilo? ¿Cuando quedan horas el mercado va a cerrar y no sabes, a lo mejor, muy claro tu futuro? Bueno, al principio muy tranquilo. Cuando se va acercando la hora final, pues algo más de nervios, pero sí, tranquilidad. Que fue más o menos, yo creo que a la hora de la cena prácticamente es cuando empieza eso a aclararse, ¿no? Sí. Dice Chema que habló contigo cinco minutos y tardaste diez segundos en darle el sí para volver. Yo ya se lo dije y ya lo he dicho muchas veces. Es un sitio que me encantaría volver. En cuanto se ha dado este año la posibilidad de volver, no lo dudé. Entonces, hablé con Chema y no me hizo falta mucho tiempo para decirle que quería estar aquí. Además, vuelves, vas directamente a Ibar por la mañana y por la tarde debutas. Entonces, llevaba toda la semana entrenando, estaba en buena forma y se presentó la posibilidad de que jugábamos al lado de donde estaba viviendo y pude viajar con el equipo, así que bien. Encima llevabas ya dos partidos de juego con el Alaves. Yo, de hecho, el lunes anterior te había visto jugar ya en Getafe con el Alaves. Sí, sí. Vaya partidazo además que hiciste contra la Huesca. Titular en Butarque, debut soñado, 2 a 0. Vamos, si antes del partido te dicen que escribas el guión, no sé si parecido o a lo mejor incluso peor. Sí, la verdad que fue un partido especial por ser la vuelta a Butarque, victoria, seguir con la racha que estamos teniendo y fue increíble, la verdad. Son cuatro victorias, cuatro porterías a cero. ¿Es mejor seguir soñando o teméis que llegue el momento de despertar? Al final esto es muy largo y llegará el momento de perder. Las derrotas van a llegar como a todos los equipos y lo importante es llegar pronto al objetivo, a los 50 puntos. Y a partir de ahí veremos en qué posición estamos y si podemos soñar o no. Sí que es cierto que es más difícil perder que ganar y sobre todo más difícil levantarse después de perder porque ahí es cuando se ve de qué están hechos los equipos. Cuando ganas y la dinámica es buena, es muy fácil. Cuando pierdes lo difícil es cómo te levantas en las siguientes dos o tres semanas. Si enganchas un empate a lo mejor tienes abajo, pero si uno te racha de tres o cuatro partidos sin perder, otra vez el equipo, la moral, la actitud se recupera. Sí, pero es lo que te digo, que las derrotas o los malos resultados en algún momento llegarán. Al final esto son rachas, vamos a intentar alargarlo lo máximo posible y que los partidos que perdamos sean los menos posibles. Pero siendo realistas, algún día se acabará la racha. Lo importante es eso, seguir, levantarnos y seguir intentando ganar, haciendo todo lo posible para llegar al objetivo y a partir de ahí soñar. Dice Borges Jiménez que lo importante es llegar a 50 puntos y luego ya se verá. ¿Le compramos el discurso o hay que ser un poquito más ambicioso? Yo creo que después de los años, de las dos temporadas anteriores, lo importante es llegar a ese objetivo lo antes posible y a partir de allí, lo que te he dicho, veremos en qué posición estamos y intentar ir lo más arriba posible. Pero bueno, lo primero es el objetivo y intentaremos llegar lo antes posible para tener esa comodidad y esas opciones de soñar. ¿Vais ahora a Elche? Es un equipo que no ha empezado tan bien como el Leganés, no ha empezado tan bien como se esperaba, pero decía el otro día Borges Jiménez, lo dijo Gaisca Garitano. Es un equipo que se espera que va a estar arriba al final. Sí, es un gran equipo con una gran plantilla, con jugadores de primera división. Pero bueno, al final cada partido es un mundo, cada partido es una oportunidad de puntuar y si seguimos en la línea que estamos haciendo las cosas, yo creo que vamos a sacar un resultado positivo de allí. Las dos últimas, Miguel, te voy a hacer dos un poquito más personales. Por cómo fue tu etapa anterior en el Leganés, por las circunstancias en las que llegaste, porque luego te fuiste y algunos querían que siguieras. ¿Tienes una espinita clavada de volver aquí y hacer algo grande con el Leganés? Sí, yo creía que mi etapa aquí en ese momento tenía que acabar, pero que quería volver sí o sí y se ha dado la posibilidad y estoy muy contento de estar aquí. Y esto no sé si se puede contar, pero me han dicho que además de ser pepinero por escudo, eres un poquito de Leganés de corazón también. Sí, sí, sí. Mi pareja es de aquí, entonces ya quieras que no, tengo raíces aquí. Así que bueno, butar que lo tiene todo, Miguel, para que esta temporada triunfe esto y triunfe también en el Leganés. Eso esperemos. Pues Miguel de la Fuente, muchísimas gracias por este ratito de ser deportivos y nada, que le siga yendo al Leganés a ti también, mínimo como hasta ahora. Muchas gracias a vosotros. ¡Wow! Madre mía, buena semana, que no está duro y prácticamente he ganado la jornada, macho. O sea, he hecho una puntuación, una puntuación alucinante, o sea, es que es muy difícil que yo saque más puntos que los que he sacado en esta jornada. Claro, he visto mi puntuación y digo, Carlos Martínez, Carlos Martínez un 16, Íñigo Vicente 10, Buldini 9, digo, madre mía, que bien empiezo. Que dejé a Dani Jiménez en la portería, el portero del Lega y sabía que no iba a jugar y no jugó. Fíjate que fue, yo no le gané, manda huevos. Pero fue así, o sea, que podría haber sacado más puntos del 69, que para mí es una pedazo de puntuación. Y he dicho, joder, con 69 puntos a lo mejor he quedado en el top 50 de la jornada. O he estado ahí peleando por la primera plaza. Pues me dice Big Wenger que mi posición es la 1.081. Que claro, 12.000 está muy bien, pero 1.081 con una pedazo de puntuación de 69 puntos, la verdad que me parece bastante escasa. Pero claro, miro la clasificación y flipo. Es que Rafa Segovia, que ha ganado la jornada, ha hecho 122. Eso es casi el doble de lo que yo he hecho. O sea, yo estaba presumiendo de una puntuación que luego resulta que llega un tío, bueno, que llegan muchos tíos y hay 1.080 que están por delante de mí. Rafa Segovia con 122 es además, yo creo que hasta ahora es, en las cinco jornadas que llevamos, la puntuación más alta del Big Wenger. Quiero decir que ahora mismo Rafa Segovia, si nadie supera estos 122 puntos de aquí a la 42 y los play-offs, Rafa Segovia se lleva una camiseta del equipo que quiera de segunda división. Tercera equipación, la segunda, la primera, lo que él le pida a Big Wenger y Alas. Así que ha puesto una puntuación muy, muy alta. Vamos a ver quién tiene narices de superarla. Eso en cuanto a la jornada, en cuanto a la clasificación general. 432 puntos lleva Juan FC, que es ahora mismo el líder. Dos puntos por debajo, muy apretadito, está Cuervos. Y a tres puntos, tercero y cuarto tenemos a Adrián Fernández, a Invencibles, quinto a José Díaz, los tres, a tres puntos del líder y a un punto del segundo. O sea, la igualdad en la tabla de Big Wenger ahora mismo, no es que sea un pañuelo, es que es más apretada todavía que un pañuelo. Es alucinante lo bien que jugáis a este juego. Y para una vez que yo he hecho una jornada cojonuda, resulta que ni siquiera es de las mejores. Entonces, no está Duro, que está de vacaciones esta semana, pero bueno, supongo que si compara mi puntuación con la de Duro, esta semana le he ganado. O sea, que no, por mucho que haya hecho, le he ganado. Pero bueno, ya le preguntamos la próxima semana. Vosotros iré haciendo el once para esta jornada, para la sexta. Y yo mientras lo que voy a hacer es quitar a Dani Jiménez, que tampoco va a jugar seguramente esta semana, y ponerle un portero de verdad para que me dé unos poquitos más de puntos y a ver si mejoro esos 69 de esta semana. Vamos cerrando el chiringuito de Play Segunda. Jornada 6, que comienza este viernes a las 9 y media de la noche con el Real Zaragoza Racing de Santander. Continúa el sábado 4 y cuarto con el Huesca Villarreal B. 6 y media tenemos dos partidos, el Alcorcón recibe al Levante y el Valladolid recibe al Cartagena. Y la jornada del sábado 6 a las 9 con el Albacete Burgos. Para el domingo, 2 de la tarde a Morevieta Mirandés. 4 y cuarto el Eibas recibe al Racing Club de Ferrol. Y a las 6 y media otros dos encuentros, el Che Leganés y el Real Club Deportivo Español recibe al Eldencia. Y a las 9 se juega el Sporting Club Deportivo Tenerife. Queda para el lunes a las 9 el Andorra Real Oviedo. Esa es la sexta jornada que vamos a vivir y que vamos a contar en Carrusel Deportivo durante todo el fin de semana. Y que vamos a resumir y analizar la próxima semana aquí en Play Segunda. Pasar buen fin de semana, disfrutar del fútbol y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Suscríbete a Play Segunda. Cadena Ser. La radio.